¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo soy Yamcha Epsilon y acabo de colonizar un nuevo territorio. Me creerán que no me había dado cuenta que estaba esta ciudad aquí. No sé por qué carambas nunca entré aquí. Si pasé por esta puerta... Es que como están viendo hacia la cámara esa puerta, pues... Creo que nunca entré, pero vean... ¡Aquí está! La acabo de descubrir, recién colonizada por el perfecto y siempre poderoso Yamcha. Bueno, estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior como siempre. Recuerda que tu like es importante para que continúe la serie hasta su final. Si quieres ver el final de este arco y del arco que sigue, que ya sería el último de Dragon Ball FighterZ, no olvides dejar tu like en la parte de abajo. Deja tu comentario, comparte los videos con tus amigos y con todo eso continuaremos con la serie. Y ya sabes que ese like es el que provoca que la serie salga continuamente y que no tardemos mucho en subir el siguiente episodio. Prácticamente creo que lo más que tardo en subir un capítulo de Dragon Ball FighterZ es un día. Así que, bueno, eso es gracias a todos y cada uno de ustedes que dejan su like. Vean qué bonita glorieta. Esta es una glorieta y hasta está protegida para que no te caigas por el... Por el borde. Nada más yo me pregunto, ¿quién puede vivir en estas casitas? ¿Quién? ¿Policía Kirillin? Dígame. Oficial. ¿Quién encogió la ciudad? Dígame, señor. ¿Señor? ¿Quién encogió la ciudad? ¡Dígame! Chihuahuas, me ignoran todos aquí. Solo porque soy un Yamcha me ignoran. Todo lo que uno se gana. ¿Se fijan la discriminación que me gano solo por qué? Porque soy Yamcha. Nada más por esa simple y sencilla razón. Nadie me quiere. ¿Por qué? No sé. Nadie quiere a Yamcha. Si se dan cuenta, de un tiempo para acá, desarrolló como que un odio muy especial. No lo quieren en el torneo de fuerza. Ya casi no sale en la serie. Ah, pobrecito Yamcha. Lo compadezco tanto. Qué bueno que no soy él. Yo podría decir muchas cosas, pero en realidad solamente me da gusto que no soy él. Ah, por cierto, en el capítulo pasado conseguimos esto de aumento de experiencia por Victoria 2, que es lo que yo llevaba rato buscando. Y vámonos a ir directo sobre de estas peleas. Y vamos a estrenar a Cell. Cell es nuevo en el equipo. Es nuevo aquí en el equipo Freezer. En el equipo Freezer-sama. Y hoy lo vamos a estrenar. No te preocupes. Voy a abrirme paso entre todos estos tontos. Cell, cucarachota. No te agüites. Yo me los echo a todos. Aprecio tu entusiasmo. Pero trata de que no te maten y te envíen de vuelta al infierno. De donde perteneces. ¿Qué intentas decir? ¿Que soy...? ¿Que voy a perder? No, no, no. No, verde. No. Me pregunto. ¿De dónde viene tu confianza? Pensaba que no tendrías nada. No eres más que un matón de clase baja. Ni siquiera puedes convertirte en Super Saiyajin. Eso quiere decir que será más fácil librarse de ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Clase baja? ¿Cómo te atreves a decirme eso, cucaracha? Soy un guerrero de clase media. Media alta. O sea... Entre lo peor... Y... Lo más o menos. Un Super Saiyajin es un guerrero legendario. No cualquier Saiyajin puede convertirse tan fácilmente. Bueno... Eso no es del todo cierto, ¿verdad? Porque últimamente parece como si los Saiyajin... Estuvieran en oferta. Pareciera como si los Super Saiyajin estuvieran en oferta. Qué buena esa. Se la sacó de la manga, ¿no? Yo creo que ya tenía preparada esa y dijo... Un día que me saquen en algún juego, en algún capítulo, lo voy a decir. Los Super Saiyajin parece que están en oferta. Es más... Ya nacen Super Saiyajin. A mí se me hace que la pequeña Pan ya es Super Saiyajin y no se han dado cuenta. ¡Cierra el pico! Esos locos no tienen... Solo tienen algo mal. Están retrasados o algo así. Además, no necesito de ninguna estúpida transformación. Soy lo suficientemente fuerte sin ella. Los haré comer polvo a todos y les demostraré... Que... 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 Que soy el más fuerte, Sel. Que soy el más fuerte. Ya veo. Y para ello... Te encargarás de eliminar a estos debiluchos, ¿no? Me voy a divertir mucho con esto. Así es, Sel. Observa bien y verás. Observa el poder de mi pelona. Y de mis muslotes que pesan como 100 kilos cada uno. Eres... Eres tan... Estúpido. Me gustó esa. Me gustó esa. No cualquiera puede transformarse en Super Saiyajin. Son legendarios. Es raro que alguien pueda... No es cierto. Ahorita hay Super Saiyajin en oferta. Es más. Ni siquiera son Saiyajin sangre pura. Y ya nacen Super Saiyajin. Los monos. Yo que pensaba que Gohan se había transformado en Super Saiyajin. Joven, pero no. De pronto surge Goten y Trunks. Que sin que nadie les enseñara... ¡Se pueden transformar! ¡Hazme el favor! ¿Cómo es eso posible? Freezer, enséñales. Enséñales tu odio a los malditos Saiyajins. Eso, eso, eso. Enséñales el poder de la familia, primo Freezer. Ese es el poder de la familia. ¡Ese es el poder de la familia! ¡Eso, Freezer! ¡Eseñales! ¡Eseñales tu odio! ¡Buena, buena! ¡Ya muérete, Goku! ¡Eres Saiyajin que te odio! ¿No entiendes? Vamos a cambiar a Cell. Quiero ver a Cell. ¡Quiero ver en acción al Cell! ¡Vámonos! ¡Vas! ¡Sopártesela! ¡Soo! ¡Oh! ¡Kamehameha hacia abajo! ¡Buena! Me gusta el Kamehameha hacia abajo. No sé por qué, pero me gusta bastante. Destructive Finish. ¡Ya les va! ¡Ay, no! ¡Ese me era! Bueno, ni modo. ¡Te mueres, cosa! ¡Oh, que... ¡Que te mueras, caray! El otro se lo voy a dejar a Cell para el Destructive Finish. ¿Qué les parece? Ahorita lo van a ver, ¿eh? Ahorita lo van a ver. Ahorita lo van a ver. ¡Vamos! ¡Para abajo! ¿Qué otro poder tienes en la parte de ese? Quiero ver qué otros combos. ¡Ah! ¡Así va hacia abajo! ¡Me gusta! ¡Me gusta ese! ¡Me gusta ese! ¡Ese me gusta! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Vas! Destructive Finish, por favor. ¡Destructive! ¡Esa! ¡Perfect! ¡Hasta gritó perfect la chava esa! ¡Nombre! ¡Vérala! ¡Hasta dónde lo mandé! ¡Me saludas a los Namekuseijin! Y de hecho creo que era Picoro, ¿no? ¿Quién era? Ni me fijé, en serio. No es por despreciarlo ni nada, pero... ¡Se me borró del cassette! ¡Es que así es él! ¡No se fija con quién pelea! ¡Él solo mata por gusto y placer! ¡Nivel 19! Estuvo a punto de subir a nivel 20 el Nappa, ¿eh? ¿Por qué Nappa? ¿Por qué subes tan rápido de nivel? No entiendo. Bueno, le llevaba ventaja a Freezer Llave por sí. Pero a mí me gustaría que Freezer y Cell subieran un poquito más porque, bueno... ¿Qué les puedo decir? ¡Son Freezer y Cell! Creo que se lo merecen. Recarga de aquí nivel 2. ¿No es algo como que... Yo lo quiero utilizar? Porque ya tengo el mío, de hecho. Así que... Prefiero quedarme con eso. Con esos... Con esos... Items que ya me puse. Creo que la vamos a hacer bien. Por ahora. Por lo menos hasta que me den algo... De lo mismo, pero que sea nivel 3. O si en algún momento me toca pelear contra alguien que esté muy canijo. Pero muy, muy canijo. Me voy a tener que poner a lo mejor puro daño. Para bajarle lo suficiente de vida. Porque si no, no, no. No la voy a hacer. Si no, no la voy... ¡Que te mueras, caray! Quiero irme perfecto otra vez, mono. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buen combo! ¡Vámonos otro más! ¡Eso es perfecto! ¡Todo tuyo, Freezer! ¡Todo tuyo, Freezer! Ya le iba a decir. ¡Ay! ¡Sí le alcanzó a pegar, chihuahuas! ¡Mi perfecto! ¿Dónde quedó? ¿Que no es que soy el perfecto? ¡Necesito perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Dame, dame! ¡Así, así, así! ¡Aso! ¡Eso! ¡No, así no es él! ¡Tú no sabes él! ¡Tú no sabes él! ¡Así no es! Ahora resulta que el que no sabe es él, ¿no? Estoy tratando de hacer... Estoy tratando de hacer el poder. A ver, si el sacrifica te quiero... Ok, ¿y es así? Es que es con el triángulo, ¿no? No es igual... Uno es más largo y el otro es más corto. Vean, este es corto. No, de hecho creo que son iguales. ¡Ah, caray! Entonces, ¿cómo está eso? Entonces, ¿cómo está eso? A ver, vamos a partir de la cara a Vegeta. Y luego ya vemos qué onda. ¿Eso? 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Ay, no le alcanzaste a dar, Freezer! ¡Qué mala onda, eh! ¡Qué mala onda! ¡Ándele! ¿Para qué salta, magia? ¿Cómo se te ocurrió saltar? No lo sé, pero... ¡Qué bueno que saltaste! Ese poder, ese Freezer, ese poder que lanza hacia arriba... Solo lo lanza cuando está tirado en el suelo. Si está tirado en el suelo es cuando lanza ese poder. No, no sabía yo que lanzaba ese poder hasta el capítulo pasado fue cuando me enteré que eso hacía. ¡Qué botana, no! Yo no sabía que podía lanzar un poder tirado en el suelo, pero bueno, creo que esa es la especialidad de Freezer. Esa es la especialidad de Freezer. Tirar poderes mientras está tirado en el suelo. Aumento, recuperación, victoria, nivel 2. Aumento, poder de ataque, nivel 2. Aumento, recuperación, ayuda, nivel 2. Vámonos directo por este Napa. Vámonos directo por este Napa y ya nos vamos sobre desde... Sobre desde número 18. De todos modos, considero que vamos más o menos bien en nivel. Vean, son nivel 20 el Napa y Freezer. Y estos monos son nivel 17. Así que, si en algún momento me veo en problemas o me toca con alguien de nivel muy alto, o me subo puro daño, o me subo mucha defensa. Cualquiera de las dos es útil. So, bueno. Quiero ver si Freezer también tiene otro combo, porque creo que Freezer no hace mucho... Cuando se trata de poderes en el aire... ¿Qué pasó Freezer? Ahora resulta que hasta Napa te la anda partiendo. ¡No! No lo permitas, Freezer. So, abatido. Ve, y Destructive... No fue Destructive Finish, pero destruye el planeta. ¿Qué es lo que importa? Eso es lo único que importa aquí. ¡Vámonos para arriba! So, buena. ¡Vámonos! ¡Vámonos para arriba, para arriba, para arriba! ¡Ay, Pátesila! ¡No lo dejes que respire! ¡No lo dejes que respire! ¡Vázel! Tienes que redimirte. Ahora sí, ya. Saca todos tus combos chidos. Como solo tú sabes sacarlos. ¡Eso! ¡Ataque de espaldas! Ese ataque de espaldas creo que fue con una U hacia atrás. Ok, ya estoy aprendiendo a utilizar a Cell, ¿eh? Yo no lo había utilizado bien. Pero ahora que ya veo sus combos, creo que sí me van a servir bastante. No creí que Cell fuera uno de los personajes que... que me fueran a servir como para jugar. Pero creo que tengo que aprenderlo a utilizar bien, ¿eh? Por lo que veo, sí tiene buenos combos. Muy bueno. No por nada en el arcade de los más difíciles de derrotar es él. De hecho, el Cell, lo que es Cell. Goku y Vegeta Blue y este... Black. Creo que son de los más canijos. Deben ser en el arcade. ¿Qué? ¿Ya ganamos? ¡Vaya guau! No es de extrañar que llamen a Freezer, el emperador del universo. ¿Quién eres? Soy la androide número 21. No, ¿número 21? ¿Eres número 21? ¡Qué sorpresa más agradable! Parece que ya habías escuchado de mí. Pero... He hecho nada para llamar... Pero no he hecho nada para llamar la atención. ¿Quién te contó sobre mí? ¿De verdad crees... que alguien te va a responder? Supongo que no podemos hablar... Bueno, tendré que investigar por mi cuenta. ¿La líder del ejército en el campo de batalla? ¿Qué piensas hacer? ¿Rendirte? Por supuesto que no, baboso. Tengo cosas que hablar con el alma dentro de ti. No solo ha dominado el uso de tu poder, sino que también logró ganarle a Cell. Por como se ve, parece que tienes a todo un villano dentro de ti. Bueno, ya lo escuchaste. ¿No es eso un buen cumplido? Puedo ver que... Puedo ver que te sonrojaste. ¡Ay, míralo! Sí, claro. Yo siempre quise ser el más poderoso de los villanos, ¿sabes? ¡Qué honor! Para nada. ¡Qué honor! Parece que estás empezando a entender cómo funcionan las cosas. Algún día te daré la bienvenida oficialmente a mi ejército galáctico. Este es un curso de vetos muy interesante. Jamás pensé que descubriría a un androide de esta magnitud. No me digas... Es el Dr. Gero, ¿verdad? Apuesto a que también volvió a la vida. ¡Oh, no! Él no sirve de nada. Nada de él me interesa. Solo necesito sus laboratorios para completar mi plan. Ya veo. Ahora empieza a tener sentido. Tú eres quien nos revivió, ¿no? No sé por qué nos reviviste, pero vincularnos a estos gusanos fue de mal gusto. Algo ciertamente inaceptable. ¡Oh! Lo que pasó contigo también me sorprendió. Pensaba utilizar otra alma artificial. Bueno, ahora mis planes son un total y completo desastre. Suena como el Dr. Gero. Dime qué es lo que realmente quieres. ¿Dominar el mundo? ¿O algo más? ¿O quizás quieres dominar al universo? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué idiote! Estoy de acuerdo. Creo que es una completa idiotez. En realidad, no me importa para nada el Dr. Gero, aunque el dominio universal me daría un poco... Me daría un poco. Sin embargo, necesito ayuda. Por eso necesito a guerreros poderosos como tú. Tienes una fuerza original. Algo que ninguno de esos clones tiene. ¡Oh, lo siento! ¿Crees que puedes darnos órdenes? ¡Piu! Tanto hablar... Me está dando hambre. Y poniéndome de mal humor. ¡Oye! ¡Oye! Te estás burlando de nosotros. De Freezer Sama. No se burle, señorita. Soy pelón, pero violento. Ya sabes lo que eso significa. ¿Hora de qué? ¿Hora de comer? ¡Hay una dona! ¡What! ¡Una dona, señor Freezer! ¡Tengo hambre! ¡Qué demonios! Ella transformó al clon en dulce. ¡No manches! ¡No manches! Golosa. Golosa la chica. ¡Niam, niam, 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 niam! Y el Freezer se queda con cara de guacala, ¡qué asco! No, no, no puedo, no puedo creerlo. ¡Se comió al clon, señor Freezer! ¿Qué pasa? Es curioso. Si mis sospechas son ciertas, ella podría absorber la energía vital igual que yo. ¡Mmm! ¡Niam, niam, niam! ¡Qué rico! Los clones no saben muy bien. Le daré a ese una puntuación de 13 sobre 100. Quizás es causa de los estimulantes de crecimiento. Tienen un sabor químico. Pero quería que pelearan como lo más pronto posible, así que... Tuve que usar muchos. Tuve que usar bastantes. ¡Ja, ja! Ahora les toca a ustedes. Me pregunto qué tan delicioso serán. ¡Mmm! Ya me dio miedo, señor Freezer. Ya veo. ¡Qué inesperado! ¿Planeas comernos también? ¿Número 18? Tu turno. Esa número 18, ¿qué onda? ¿No es la esposa de Krilin? ¿Será otra número 18? ¿O será que volvió a las andadas? ¿Número 18? Solo intenta no aburrirme, ¿de acuerdo? Oh, asegúrate de no destruir sus cuerpos o no podré convertirlos en dulces. ¿Qué se cree que somos? Jamás permitiré que alguien me trate como comida. ¡Oh! Y ahora sí se va a poner bueno. Número 18 va a pelear contra nosotros. Y se ve que se va a poner rejega. También está Krilin. Está Trunks del futuro clon. ¿Por qué está Trunks del futuro? Insisto yo. ¿Cómo clonaron a Trunks del futuro? ¿Cómo? En serio, no se me ocurre. Es inesperado. A menos que... A menos... Que ellos sean del universo alterno de Trunks del futuro. Y que hayan ido al pasado para regarla. Algo así, ¿no? Tal vez. Tal vez tenga algo de cierto eso. ¡Vamos, chicas! ¿Pensaste que me ibas a vencer tan fácil? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oye, ese ataque! A ver, quiero ver cómo se hace. Quiero chequear otra vez. No, ¿cómo se hace? Ahora... Ese también me gusta, ¿eh? Ese también me gusta. ¡Ahí va! ¡Muérete, mona! ¡Muérete! ¡Sí, se lo tragó! ¡Qué bueno! ¡Sí, se lo tragó! Digo, fue un desperdicio de aquí porque en realidad le quedaban unos golpecitos para morirse, pero... ¡Ah, es divertido! ¡Es divertido lanzar esos poderes! ¡Sí, ve cómo lo hace ese poder! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Es con dos U's! ¡Sí, creo que sí hago las dos U's! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí, es con doble U! ¡Oh, ok! Haces doble U hacia adelante. Triángulo y se desaparece detrás del enemigo. Eso me puede ser muy útil en algún momento, ¿eh? Bueno, ahorita no se me ocurre en dónde, pero... Pero sí, puede ser un... Nada más lo malo es que... Lo malo es que... Ahora ya no me sale el otro. Ya me acostumbré a hacer eso. Y ese... Yo ni siquiera lo quería hacer. Creo que apreté triángulo y cuadrado a la vez sin querer. Bueno, ahora sí te mueres. Te mueres. Te mueres. ¡Te mueres! ¡Todos, matenlo! ¡Extermínenlo! Destructive Finish agresivo y violento. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Destructive Finish? ¡Sí, le lancé todos a la vez! ¡Ah, chihuahuas! Aumento ataque especial nivel 2. Ese... No sé si ya tengo uno de esos, pero tal vez también me sirva, ¿eh? Ese es para que bajes más vida utilizando los... Los especiales. Y yo sí suelo utilizarlos bastante en las peleas. Y más con la recarga de Ki al máximo. Javier resopla. ¡Ah, gracias por explicármelo! ¡Oh! ¿Ya terminamos? Ahora a su... Número 21. No eres la... Si tú eres la siguiente. ¡Qué divertido! ¡Eras re chistoso, Cel! ¿De verdad crees que puedes derrotarme? ¡Oh, sí! Justo aquí y ahora. Aunque para cuando eso pase... No serás más que un pedazo de metal. ¿Pedazo de metal? En realidad... No soy del tipo mecánico, ¿sabes? ¿Ah? Sintió un Ki presente... Sintió un Ki en la chica, ¿eh? Jamás habría pensado que número 18 me sería útil de esa forma. Yo confiaría... Yo no confiaría en ella si fuese tú. Parece que tiene algo bajo la manga. ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Perdónala! ¡Haré lo que digas! ¿Qué? ¡Menuda idiota! Está expuesta, señor Freezer. Pártasela. Enséñele de qué lado. No sé qué está pasando, pero si tanto deseas morir, que así sea. ¡Número 18! ¡Ay! Ese era el plan de la loca. ¡Freezer! ¿Y si él también? ¡Chin! Ya valió. Ya me voy a morir por enésima vez, Goku. Sálvame. ¿Qué le hiciste a mi esposa? ¡Kien-san! Ok, entonces esto es lo que va a suceder. Esto es lo que va a pasar ahora. Ya vio. Muy astuta, número 21. Así que ese era tu objetivo. El suspenso me está matando. ¿Quién ganará? Es inteligente la chica. Es una tramposa de primera. Es una tramposa de cuarta. ¿Qué de primera? Es una tramposa de cuarta, pero... Pero es inteligente. Nos puso en contra de Goku y Krillin. Aunque sería raro si fuéramos aliados, ¿no? Bueno, pero ¿qué tenemos aquí? Nada más y nada menos que... Son Goku y su perrito faldero calvo. El perrito faldero calvo. ¿Qué pasa, pelón? ¿Quieres que te mate por enésima vez? Sel, Freezer e incluso Ginyu. Oye, no me digas que te olvidaste de mí, Kakaroto. ¿Qué pasó? ¿Qué falta de respeto, caray? Ah, tú eres el tipo que llegó a la tierra con Vegeta, ¿no? El pelón Nappy, ¿no? Es Nappa, idiota. Respétame, caray. El bigote. El bigote, respétalo. Número 18. ¿Qué te pasa, mija? ¿Estás bien? Dale un beso de amor, Krilin. Está desmayada. Así que dime, ¿la conoces? Lo siento, su sacrificio es lo que me salvó. ¿Puedes ver el espectáculo que están montando? Bueno, que así sea. Tendremos que derrotar a todos aquí y ahora. ¡Ah, ya lo entiendo! ¡Claro! ¿Se acuerdan en el arco anterior cuando Krilin empieza a decir, Número 18, ¿por qué? Yo te voy a vengar y que no sé qué. Y Cell dice esas mismas palabras. Dice, ve el espectáculo que está montando. En ese momento yo pensé que se refería a Krilin. ¡Pero no! Ahora caigo en que no se refería a Krilin. Cuando dice, ve el espectáculo que está montando, se refiere a Número 21 porque se está haciendo pasar por muchacha buena. ¡Claro! ¡Claro! No me di cuenta antes. Supongo que debería alegrarme de pelear contra Goku. Es una oportunidad de ir a su alma y aprovecharle al máximo. Pelear con esa sabandija. Atacaron a gente inocente y además de eso, lastimaron a mi número 18. ¡Me lo van a pegar! Digo, me lo van a pagar. O sea, también me van a pegar, pero me lo van a pagar. Mira los ojos de desgraciada que tiene. Ya sé lo que hace. Pretende hacerse la víctima y forzarnos a pelear entre nosotros. En realidad, esto es perfecto. Ahora puedo vengarme. Lo que me hizo es estúpido Saiyajin. Incluso si parece lógico que es ella la que está detrás de todo eso. ¡Yo soy quien debe derrotarlo de una vez por todas, sabandija! ¡No puedo hacer eso! Bueno. Te voy a decir bueno, bueno, o no puedo hacer eso. Bueno, bueno, no puedo hacer... ¡Bueno, bueno! ¡Soy malo! Ahorita soy malo. ¿Ves? Este es el destino de aquellos que me hacen enojar. Deberías ver qué tan importante es mantener la boca cerrada. Yo voy a decirme. Esto se va a poner muy interesante. Se va a poner muy interesante. Estoy entendiendo muchas cosas, pero si es una historia alterna. Se dan cuenta que el arco del enemigo... Oh, dos batallas seguidas. Es una historia alterna de la que ya jugamos. Ahora los personajes principales son estos tres. Aunque no entendería yo cómo es que tienen poder Goku y Krillin. ¿Será que también tienen un espíritu dentro o algo así? Aumento experiencia por victoria. Pues no puedo cambiar mis ítems, así que ni modo. Así nos vamos a aventar la pelea contra Goku. ¡Venganza! 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 ¡Pelea! ¡Fuego! ¡Destrucción! ¡El mundo puede ser una ruina! Es hora de que pruebes el odio. Que esas canciones que ha sido, no sé. El odio que he acumulado durante años. Esperado, esperando para llegar a este día. Tú no eres el único que tiene una cuenta pendiente con Goku. Yo seré quien se deshaga de ese insecto. Y de su hijo. Ese moscoso maldito que me destruyó y con un solo brazo. ¿Él y su hijo? Sí, es cierto. Perdiste contra su hijo, ¿no? Cómo odio perderme un buen combate. Fue cuando él aún era muy pequeño. ¿Realmente crees que tú, que ni siquiera pudiste con ese moncoso, serás capaz de acabar con Goku? ¿Quién fue el que perdió dos veces contra Goku? Deja, deja de pensar, deja... Espérenme, espérenme. Es que me gana la risa con las discusiones de estos monos. Deja que lo piense. No fui yo, así que... ¿Cómo te explico, chaparrito? Tú eres un perdedor más que yo. Lo siento, me temo que no puedo pasar por alto tu comentario. ¿Quieres que acabe primero contigo? ¿Acabar conmigo? ¿Tú? Qué gracioso. Me encantan los chistes. Oigan, este... No es por molestarlos, pero ya me aburrieron. ¿Y si peleamos? Digo, para ir avanzando, ¿no? Si no son capaces de decidir por qué no peleo contra los dos a la vez. ¿Pelear contra nosotros dos a la vez? Quizás deba reconsiderar... Quizás deba reconsiderar lo insolente. Perdón, se me lengua la traba. Es que tengo una bolita detrás de la lengua y me molesta. No sé por qué amanecí con una bolita detrás de la lengua y me está molestando. Y se me traba la lengua. Bueno, Goku, como de costumbre, parece que no sabes los problemas que te puedes buscar por culpa de tu bocota insolente. Parece que tendré que acabar contigo primero después de todo. Qué aburrido. Entonces supongo que podríamos luchar para decidir quién de nosotros derrotará primero a Goku. Muy bien. Pero ya te puedes ir despidiendo de ganar. El privilegio de la victoria será mío. Te voy a hacer KS, Cell. Te voy a hacer KS. Para quienes no sepan, eso de KS significa... Se utiliza en los juegos competitivos, ¿no? Cuando un aliado le roba su muerte a otro aliado. Por ejemplo, League of Legends, Battlefield o cualquier juego de esos. Si tú estás tratando de matar a alguien y tú le bajaste toda la vida, tú hiciste todo el trabajo, pero de pronto llega un compañero, entre comillas, y lo mata, te roba la muerte de ese personaje. Así que a eso se le llama hacer KS. Esto lo explico como para quienes no entiendan, ¿no? Siempre que me escuchen decir KS, me refiero precisamente a eso. Yo creo que el gusto de matar a Goku, se lo voy a dar a Cell, ¿eh? No es por nada, Freezer. Pero creo que él se lo ha ganado más que tú. Sí, sí, sí. Él sufrió bastante. Aparte, él peleó contra todos y no se rajó. Eso me cae bien de Cell. Hizo un torneo de artes marciales. Les dio chance de que entrenaran y toda la cosa. ¡Qué, te peló! No te me arrimes, hueles feo. Y yo soy la cucaracha, ¿no? Y ahora resulta que él es el que huele feo. Nah, no manches. ¿Qué clase de golpe fue ese? Vámonos, híjole, ¿no? Es que se tarda mucho en hacer ese... Se tarda mucho en hacer esa cosa, pero bueno. Vámonos, híjole, ¿no? Ese no es lo que quería hacer. Espérate Cell, no lo mates. Vámonos. Híjole. Sí lo mato, ¿no? Dime que sí lo mato, por favor. No, se cubrió. Qué desgraciado. Solo por eso voy a cargarme aquí hasta que se lo pueda hacer. Porque les debo muchos... Les debo muchos Destructive Finish. Y no me gusta endeudarme. No me gusta endeudarme con los Destructive Finish. Ya les debo bastantes. Así que ahí está. Otro menos. Otro Destructive Finish. Menos en la cuenta. Drenado parcial nivel 2. Órale. ¿Drenado de qué? Por favor dime que drenado de la vida de ellos. Debería ser, ¿no? Drenado de la vida de ellos. Eso sí me gustaría. Sería útil para personajes de muy alto nivel. Arco del enemigo. Capítulo 10. Capítulo 6. Increíble. Goku y Freezer se unen. ¿Ah, Chihuahuas, de veras? ¿En serio? Ya me spoilearon el capítulo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué Dragon Ball es así? Siempre te spoilean el capítulo. Ahora, haz lo que digo y termina con esos gusanos. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Ya no entendí. Y ella nada más viendo, miras. Pone su cara de golosa. Primero tiene cara de niña buena y después pone su cara de golosa. No puedo... No puedo creer que seas tan fuerte. Tengo que al menos salvar a número 18, Goku. Ahí te quedas. Yo me voy. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Se paró de mover. ¿Qué pasó? Freezer, ¿estás bien? Mira la cara de Nappa. ¿Señor Freezer? ¿Se siente bien? Se lo entiendo. Este... ¿Cómo? ¿Qué está sucediendo? ¡Ah, lo detuve yo! Fui yo quien lo detuvo, claro. No le entendí hasta ahorita. Escoria, ¿qué te pasa? Estaba a punto de eliminarlo. Escucha, ¿al caso no lo entiendes? Ese es el hombre que me envió a ese paisaje infernal. Ahora me toca a mí. Yo lo eliminaré de este plano. Bueno, ahora no es el momento para eso. No me ha hecho nada malo. Ahora no es el momento para eso. Primero me retienes. Ahora intentas sermonearme. No, no, no. Te la estás ganando, ¿eh? Te la estás ganando. Para de gastar el tiempo y termina de una vez por todas. Ahora, hazlo. Date por vencido, Freezer. No romperás la voluntad de esa arma. Ah, qué molesto. Jamás pensé que sería así de irritante perder el control de tu propio cuerpo. Me recuerda todo el sufrimiento por el que debí pasar en el infierno. Ah, está bien. Si debo ceder el control, te dejaré las cosas a ti por ahora. Cuando esto haya terminado, puedo acabarlos fácilmente. Pero espero que trabajes mucho hasta que terminemos con esta tonta vinculación. A ver, me acabo de acordar de una cosa. Si él le dijo a Freezer que perdió dos veces contra Goku. Pero no es cierto. Van tres veces. Bueno, no. La segunda vez la perdió contra Trunks. Así que olvídenlo. ¿Quedó claro? Sí, Freezer. Sí, sí, sí. Lo que tú digas, señor Freezer-sama, autoproclamado emperador del universo. Tú ganas. ¿Ya? ¿Se desparaliza? Extraño. Freezer, se quedó como menso, Goku. ¿Qué hacemos? ¿Y si le pegamos? ¡Oye, Freezer! ¿Terminamos? ¿No te vas a volver dorado como la última vez? Señor Freezer, ¿qué le pasa, señor Freezer? Están a su merced, señor Freezer. Pártaselas. Muy mal, Freezer. Ahora vas a tener que quedarte mirando mientras demuestro cómo eliminarlos. ¡No tan rápido! Esas son las presas del señor Freezer. Ya basta de tonterías. Ahora son míos. Espérate, Sel. Caracha está. ¡Freeza-sama! ¿Está bien, señor Freezer? Por supuesto, solo estaba conversando con mi interior, tratando de robar mi presa mientras estoy ocupado. Tienes agallas. Tú te equivocas, Freezer. Tú te equivocaste, Freezer. Es lo que te está pasando por... Es lo que te pasa por perder el control. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Disculpa la interrupción, pero... ¿Puede alguien decirme qué está pasando? ¿Puedo sentir el ki de un extraño dentro de Freezer y luego se detuvo por alguna razón? Vamos, es increíble. Ya basta. Esto se está tornando increíblemente ridículo. Capitán Ginyu, aplique la situación actual. Ah, no. Explique la situación actual. ¿A ellos? Pero... ¿Estás seguro, señor Freezer? Eso, me temo. Parece que ya notaron que existe un vínculo. Además, parece que... Hoy no están en buena forma. No hay de qué preocuparse. Como usted desee, señor Freezer. O sea, le van a explicar a Goku. Le van a explicar al pelonchito. Cómo está la situación. Y entonces van a decir... Ok, les vamos a ayudar para salvar el planeta. Pero después, ustedes y yo, en el rincón, arreglamos las cosas. En el callejón, ¿no? Arreglamos la situación. Así que... ¿Qué quiere decir eso? Les acabamos de explicar todo. Claro, como el agua. ¿Y no entendiste? Greñudo. Ah, son Saiyajin. Detesto su incapacidad de comunicarse. Además, lo único que saben hacer es pelear. ¿Quieres decir que podemos usar nuestros poderes por... No podemos usar nuestros poderes por culpa de número 21? Y la armada de la patrulla roja... Ah, maldita bolita hace que se me trabe la lengua. ¿Y de alguna forma un alma terminó vinculada a Freezer? Nada mal. De hecho, estuvo bastante bien para una cucaracha. Bueno, gracias. Aunque no sé si quiero ser felicitado por ti. Mmm, entonces... Por eso se congeló Freezer. Por el alma que lleva dentro. Exacto. Menos mal que quedó vinculado a alguien que parece tener conciencia. Si hubiera sido vinculado a otro villano, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Oh, así que el alma dentro de Freezer lo detiene de hacer cosas malas. En ese caso, deberíamos unirnos y derrotar a número 21. Juntos. Como amigos. Como amiguis de toda la vida, Freezer. ¿Eh, Goku? ¿De qué estás hablando? Quizás tenga un alma buena en él, pero... Sigue siendo un monstruo despiadado. No, tampoco me gusta ese plan. Debería haber otro modo. Por su culpa, tuve que soportar el encarcelamiento en el infierno. Bien. No puedo hablar por Freezer. Pero no veo a nadie aquí que pueda detenerme. Lo que estoy considerando ahora es... ¿Por qué no los destruimos a todos? Aquí y ahora. Pero el vínculo es lo único que les permite moverse ahora, ¿no? ¿Y si les dijera que hay una forma de liberarse de verdad? Adelante. Oh. ¿Quieres decir que sabes cómo eliminar el vínculo que nos afecta y liberarnos? Sí, creo que por fin lo descubrí. Así que... Así es como estamos luchando, sin vínculos. Bien, a menos que sepan algo que yo no sepa. No tienen otras almas de... ¿Por qué ahora está en Español de España? Primero estaba en Español Latino y ahora está en Español de España. Tienen otras almas en su... Tienen algunas otras almas en su interior, ¿verdad? ¿No se hace extraño tener a alguien constantemente observándote dentro de ti? Ah, sí, sí lo es. Sí, es raro. La verdad, sí. Tengo ganas de quitar esta alma de mi cuerpo. Bueno, entonces, ¿por qué no les enseño cómo hacerlo? Goku, ¿estás seguro de que es buena idea hacer eso? No lo sé, pero estoy seguro de que dará resultado. Muy bien. Aceptaré este acuerdo. Esa respuesta me dice que esto no es ningún tipo de truco. Muy bien, entonces, vayamos donde está Bulma. O sea, ¿allá? La están atacando, no manches. Ese sonido vino de donde está Bulma. ¡Goku, ayúdame! Los clones están atacando. ¡Ay! ¡Ayúdenme, changos! ¡Bulma, allá voy! ¡Corre! Para que no te atrapen. Eso es lo que estoy haciendo, pero... Me están atacando, ¿qué no ves? ¡Vamos, Goku! Calma. Calma. Espera un momento. Oye, ahora no es momento para esto. ¿Qué estás... ¿Qué estás esperando? Dinos cómo desvincularnos ahora mismo. La persona que puede operar la máquina neutralizadora está en esa nave. Si no salvamos a Bulma, todos quedarán atascados para siempre. ¿Qué dices? Así que apártate de nuestro camino. ¿Nos ayudas o no estorbes, cucaracha? Un tamales de pollo. Bien, parece que tenemos que rescatar a esa mujer Bulma. Para eliminar el estúpido vínculo. Correcto. ¡No! No me importa esa tonta mujer. Pero sí quiero... Pero sí quiero esa máquina. Muy bien, supongo que entonces debemos unirnos a ellos. Che, guaguas. Tan mal que me caen, pero ni modo. La historia se está poniendo interesante, sí. Esta historia está mucho más interesante que la del primer arco. Eso de verlos unidos con Goku y con el pelón. No me la esperaba. Obtuviste un aliado, Goku Super Saiyajin y Krilin. Ya están disponibles en el menú de edición de equipo. ¡Órale, qué buena onda! Y no me digas que ya vamos a pelear contra ella. No, de hecho no. Esta línea está muy cortita. Amigos, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben que el like es importante para que continúe la serie. Y que salga rápido el siguiente episodio que esta serie se está poniendo muy, muy interesante. Yo por el día de hoy me despido. No se olviden de seguirme en las redes sociales que están aquí abajo. En la descripción son mis únicas redes sociales oficiales para que se enteren de los nuevos capítulos que van saliendo. También activa la campanita de las notificaciones y suscríbete si no te has suscrito para que puedas ver los mejores gameplays todos los días. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Qué bueno se está poniendo esto! A ver, ahora vamos a hacer un cambiecito. ¿Napa? Pues ni modo, Napa. De Krilin. Krilin nivel 2. Y Goku nivel 22. Pues es lógico a quién voy a ponerme, ¿no? Obvio. Obvio me voy a poner a poderoso Goku. Y pues Napa, a pesar de que sí es fuerte. Sí, me quedo con Goku. Pues ¿qué le hacemos? Goku, Freezer y Cell. Creo que es el mejor equipo que pueda existir. ¡No! 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 Gracias.